La semana pasada llegó al recinto de la Asamblea Departamental de Arauca el diputado Marco Somoza, al parecer con síntomas de COVID-19, a denunciar que la unidad de salud no le tomaba la respectiva prueba. El fin de semana pasado le tomaron la prueba de COVID-19 al diputado Marco Somoza y arrojó positivo. Muchos asistentes a la sesión de la Asamblea Departamental catalogaron a Somoza como irresponsable por haber asistido a la Duma Departamental. Luego de que el diputado Marco Somoza y era positivo para COVID-19, se le tomó pruebas a los demás diputados y personal administrativo de la Asamblea Departamental de Arauca. La Unidad Administrativa de Salud de Arauca entregó los resultados donde salieron positivo para el coronavirus los diputados Kendi Rodríguez, Hernando Pozo Parales, una persona de la parte administrativa y un vigilante. La Asamblea Departamental de Arauca emitió el siguiente comunicado. Luego de los resultados emitidos por la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en la toma de muestras aplicadas el miércoles 7 de octubre del año en curso, resultaron cuatro casos positivos, dos diputados, Keni Yesid Rodríguez Bustamante y Hernando Pozo Parales, un administrativo y un trabajador de la corporación. Estos casos se suman al del diputado Marco Somoza, ya diagnosticado positivo en previos días. Para contener el brote en los diputados, administrativos y equipos de apoyo y comunidad en general, se tomarán las siguientes medidas. Primero, las sesiones serán virtuales, a partir del martes 13 de octubre del 2020, a través de una resolución oficial, se notificará. Segundo, a partir de la fecha de emisión de este comunicado, quedará cerrado al público todos los accesos al área administrativa, oficinas y recinto de la Asamblea Departamental de Arauca. La correspondencia y cualquier solicitud deberá allegarse al correo secretariageneral arroba asambleadepartamentaldarauca.gov.co. Tercero, el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, diputado Carlos Hernández, determinó una ruta que será estudiada con el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras Velázquez, para contrarrestar cualquier nuevo brote en las instalaciones de la corporación. Es importante seguir las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, uso de tapabocas y el distanciamiento social para poder disminuir los casos de contagio. Y, por último, todas las instalaciones de la Asamblea Departamental serán aisladas, con cinta de seguridad hasta nueva orden y cualquier contagio que resulte, a partir de mañana, será la responsabilidad del afectado.